Hábitos he perdido Todos los partidos Mejor bueno por conocer Que malo conocido Lo volvería a ser Todo otra vez Has visto he perdido Todos los sentidos Como caballero del zodíaco Peleo sin respiro Lo volvería a ser Todo otra vez Lo volvería a ser Lo volvería a ser Y voy caminando con la capa Y la sonrisa a cuestas Ya no me salpican lo que mostrarán Si podemos ver Si podemos ver Siglos sobre el sur Señal de despedida Has visto como progresaron Todos tus amigos Y vos dando vueltas En la misma esquina Perdido Lo volvería a ser Todo otra vez Capito he perdido Todos los partidos Mejor bueno por conocer que malo conocido no volvería a ser todo otra vez El mundo está despierto Vive encerrado en los pantalones, bien al centro Y amaneció otro día, más lindo que el que había Cómo escaparle a este sueño Por ahí sí me lleva el viento y mi pata en la cara Con el sueño blanco o el paso del tiempo Y hoy comprendo lo cierto Que el amor es algo intenso No tengo tiempo pa' perdérmelo Amazona, 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 amazona Amazona, 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 amazona Y amaneció otro día, más lindo que el que había Cómo escaparle a este infierno Por ahí sí me lleva el viento y mi pata en la cara Con el sueño blanco o el paso del tiempo Y hoy comprendo lo cierto Y hoy comprendo lo cierto Que el amor es algo intenso No tengo tiempo pa' perdérmelo, no Amazona, 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 amazona Amazona, amazona, amazona ¡Gracias! 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 Pone la pava, sale una chala, florea el ruiz, suena por la radio en la mañana. Arranca, no arranca. La semana, tal de mañana, en mi ventana salga la flama. Miles de poemas descartados por la ausencia, por mi falta de calma. Bohemia sin voz, yo me muero, no haría lo que quiero. Cantando borracho en un vado mar, un tengo clásico de los nuevos. Que cuente cómo vivimos en este nuevo milenio. Unidos por una matriz, igualmente separándonos. Pone la pava, sale una chala, rosita, quiroga en la M tocando su guitarra. Arranca, no arranca. Esa máquina brinda el nafta y que te lleve bien por las ramas. No se desesperen si llegando lo va, dejando a pata. Cosas que pasan. Bohemia sin voz, yo me muero, no haría lo que quiero. Cantando borracho en un bar del mar, un tengo clásico de los nuevos. Que cuente cómo vivimos en este conventillo de hoy. Unidos por una matriz, actualmente separándonos. Virgen santa de la locura, por favor liberanos. A veces siento que nada va a cambiar, pero mañana será mejor. Pone la pava, gloria al ruiz, sale una chala, quizá mañana. Pone la pava, de mi ventana, sale una chala, por mi falta de calma. Por mi falta de calma. Ahí viene un compañero sin ningún pero en su noticiero. Y donde lo encontraban cielos y hazañas en la parada. Signo de la elegancia de las comarcas. Yendo al garete solo en el Paraná. ¿Para qué andar sufriendo con los proverbios de un solo cuento? Andan sueltas las rimas y no hace falta decirlo así. Con la soberbia propia de las mañanas, cruzando un brazo largo para olvidar. Y vio, salteó la misma escena de mil maneras. Pidió al guion cambio respuestas. Las que le cuestan, las que le cuestan, las que le cuestan. Y si me arrepiento, tan mal traer la voz cansada. Y pretendo que sarpes, animando la suerte de esta farsa. ¿Cuántas palabras sueltas se arriman siempre en tu camalote? En tu obstinado juego hecho de maicena y un colibrí. Y con la soberbia propia de las mañanas, cruzando un brazo largo para olvidar. Y vio, salteó la misma escena de mil maneras. Pidió al guion cambio respuestas. Las que le cuestan, las que le cuestan, las que le cuestan. Estas dos tuejer. Quizás te convencía una canción Sumabas argumentos envidiables Y si yo buscaba una razón Restabas con tu siempre inabarcable Es refutar cuestiones que pensaba inalterables Y no es que la armonía no falló No puede haber amor si no hay contradicción Hoy mi viento se volvió Mi soberbia y mi dolor Por las noches se asomó Calma flota en el halcón Tanta angustia por sentir Que cansarse no está mal Es inútil fingir soledad Es refutar Cuestiones que pensaba inalterables Y no es que la armonía no falló No puede haber amor si no hay contradicción Hoy mi viento se volvió Mi soberbia y mi dolor Por las noches se asomó Calma flota en el halcón Calma flota en el halcón Tanta angustia por sentir Que cansarse no está mal Es inútil fingir soledad Calma flota en el halcón Que cansarse no está mal Que cansarse no está mal Tanto tiempo yo te sentí, dama negra del día gris, dueña del sueño blanco, del beso eterno que yo sentí. Y ahora apareces tú, rompiendo el hechizo a rayos de luz. ¿Cómo no amarte así, si eres igualito a ella y a mí? Dueño de un sueño libre, de una locura, quédate por ti. ¿Cómo no enamorarme de este regalo que me diste a mí? Él se siente feliz, lo siento en mis mañanas, con la aurora más temprana a él. Solito en la montaña, bajo el sol con su guitarra, sabe de ti. Buscando un yuyo nuevo que le pueda hacer sentir un sueño conocido, un aroma nuevo que le haga vivir. Las abejas que lo acompañan, le van zumbando que llegaste aquí. Él se siente feliz, lo siento en mis mañanas, con la aurora más temprana a él. Solito en la montaña, bajo el sol con su guitarra, sabe de ti. Solito en la montaña, bajo el sol con su guitarra, sabe de ti. Solito en la montaña, bajo el sol con su guitarra, sabe de ti. Es de noche, y no vuela una lágrima, ni se escucha un silbido. Si alguien faltó, si alguien faltó del nido, es porque halló una guarida, donde nadie le teme, al temor del hastío. Es de noche, todo el mundo cansado, del cansancio del día, del cansancio del otro, del rigor del que ignora. Y aparece un espejo que detiene las horas. Colibrí, vuela ya, sobrepasa el vuelo de mi corazón, a ver si eres mejor. Solito en la montaña, bajo el sol con su guitarra, sabe de ti. Solito en la montaña, bajo el sol con su guitarra, sabe de ti. Es de noche, y no vuela una lágrima, ni se escucha un silbido. Solito en la montaña, bajo el sol con su guitarra, si alguien faltó del nido, es porque halló una guarida, donde nadie le teme, al temor del hastío. Colibrí, vuela ya, sobrepasa el vuelo de mi corazón, a ver si eres mejor. Es de noche, es de noche, es de noche, es de noche.